bienvenidos a en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada continuamos con un invitado sumamente especial que de verdad espero que siga siendo contagioso que muchísimas personas sigan queriendo hacer lo que la hace siga motivando de verdad que yo soy una que admiro muchísimo su trabajo la una de las preguntas que tengo en un momentito va a ser de verdad que le va a influir muchísimo a ustedes en lo que ustedes quieren lograr vamos a ver porque esto se va a poner bueno y agradecemos muchísimo que él esté aquí con nosotros en el día de hoy muchísimas gracias por la invitación y cómo están ustedes cómo se sienten ay yo estoy feliz de que estés aquí tú sabes lo que es un influencer con 3.5 millones de seguidores venezolano mejor conocido como manuel conecta aquí en la red muchísimas gracias manuel leyendo tu tu biografía qué buen qué buen trabajo estás haciendo estás al revés están nadando contra la corriente sabemos que esto no se hace viral qué hiciste tú para creer y apegarte a esa idea porque la gente lo que está ahora es haciendo lo contrario a lo que tú estás haciendo yo creo que esa frase de nadar en contra la corriente de 100% va en correlación con lo que nosotros hicimos porque desde que comenzamos un poco más de tres años subir ayudas en las redes sociales estaba mal visto pero cualquier persona que te vea haciendo algún vídeo de acción social en las redes era quizás por algún otro motivo pensaban que era para levantar el ego que lo hacías por distintas razones poco a poco fuimos como sacando ese tabú de las redes no solamente yo sino también muchos compañeros que fueran apareciendo en el tiempo para que las personas se motivaran a ayudar en las redes y perder ese miedo de publicar ayudas para que lo fueran a criticar manuel aportando un poco sobre eso que dices esta no es una pregunta sino para que todas aquellas personas que conozcan aportando ese punto eso es una realidad esa realidad de las personas en un momento determinado en venezuela pensaban que tener redes sociales en una fundación o en un aporte social era porque te querías hacer famoso o porque simplemente querías jugar con las necesidades porque bueno en la experiencia que yo tengo duré 15 años con fundación y nunca hice una red social precisamente por eso en ese punto de partida también viendo una venezuela también viendo una venezuela difícil cuál ha sido la parte más compleja o sea en crecer y no detenerte yo siempre le repito a las personas distintas edades que quieren entrar con el tema de las redes sociales que el detalle no está a veces en entrar y agarrar cierta capacidad y receptividad por parte del público sino mantenerse entonces yo creo que tocaste un punto clave porque muchos podrán pensar que es fácil quizás llegar a un cierto nivel pero el punto es mantenerse no perder todos los días la motivación de salir a la calle con el objetivo claro como uno siempre lo tiene entonces realmente yo creo que la palabra clave es la persistencia que uno todos los días salga con la intención y con la motivación de que realmente si tienes un objetivo claro y tienes un norte así existan muchas críticas muchas personas que no estén de acuerdo pero estabas tocando también un punto clave del hecho de que hay muchas organizaciones capazes y fines de lucro que empezaran a motivarse también a crear contenido en redes sociales porque en este caso yo siento que el fin justifica los medios al 100% entonces si yo como tal cuando empecé incluso hasta el día de hoy no tenía las capacidades ni monetarias ni logísticas ni estructurales de llegar por ejemplo a regalarle una vivienda a una familia que lo necesitaba y yo grabé un video mostrando la situación que esa familia estaba pasando y lo llegó a ver cualquier cantidad de personas que quizás si tenía la capacidad económica de poderle dar una vivienda para que pudieran vivir una vida digna entonces ahí yo siento que perfectamente el fin justifica los medios y esa es la razón por la cual poco a poco van saliendo más personas y más organizaciones a grabar contenido social porque están viendo que realmente da resultado para ayudar a una mayor cantidad de personas Manuel que bonito esto que tú estás haciéndote felicito de verdad que aunque seas de Venezuela de verdad me siento parte de ti de todo lo que estás haciendo sé que también has viajado a Colombia, a México, a Estados Unidos a llevar labores ¿qué otros países tú quisieras también aportar un granito de arena? sabes que desde que comenzamos queremos tener la posibilidad además de recorrer el país entero de empezar a internacionalizar lo que estábamos haciendo este año tenemos muchos planes también creo que Dios mediante vamos a estar por Bolivia, por Argentina y creyemos llevar esa voz para la mayoría de países de habla hispana para que los jóvenes se motiven a multiplicar estas labores porque quizás nosotros con el contenido social no podamos estar en todas partes pero mientras la gente comparte contenido son más los jóvenes que se motivan también a hacer esto Manuel, te quiero hacer una pregunta viendo tus accesorios y después que tú me respondas la finalidad mía es la siguiente tú eres religioso, ¿perteneces a alguna religión? sí, yo soy católico tú eres católico en el catolicismo se critica mucho el hecho de no le digas a tu mano derecha lo que hace a la izquierda y sé que muchos jóvenes no hacen tu contenido porque entienden que el bien que hacen no tienen que mostrarlo ¿qué tú le dirías a... desde el ámbito religioso tú sabes? porque a veces marca mucho ¿qué tú le dirías a esos jóvenes? sabes que yo creo que todo se basa en interpretaciones en la Biblia hay muchas partes en donde estipula de alguna u otra manera que nosotros vinimos al mundo a hacer luz y si nosotros tenemos la capacidad de venir al mundo a hacer luz y a motivar a muchas personas para que hagan el bien entonces cuando las personas critican utilizando versículos de la Biblia para destruir que es algo que no es el deber ser simplemente es porque agarran extractos y lo sacan de contexto para tener la posibilidad de lanzar una piedra a una persona que está haciendo algo y quizás esas personas no se atreven a hacer o aún así se atrevan a hacerlo, no encuentran la manera de hacerlo bien entonces yo creo que todo se basa en interpretaciones y en esta oportunidad lo más importante es el tema del respeto hay mucha gente que ayuda y hace trabajos increíbles y no se llegan a grabar porque no se sienten cómodos como hay mucha gente que ayuda y se sienta en la capacidad también de grabarse para poder motivar a muchas otras personas que ayuden y mientras ambas partes se respetan yo creo que sinceramente no hay ningún problema es que lo bueno se tiene que promocionar más que lo malo y hablando de momentos así fuertes yo quiero que tú me cuentes cuál ha sido ese momento de ayuda social que te ha marcado para toda tu vida siempre nosotros cuando hacemos un trabajo y se me llena la piel porque yo soy así cuando me toca un caso pues no puedo olvidarlo cuál ha sido ese momento que tú nunca has podido sacar de tu mente Manuel sabes que para hablarte como mínimo en un plazo de un poquito más de tres años hemos atendido más de mil casos a nivel mediático y una cantidad que se nos va a la cuenta porque no todas las cosas que nosotros hacemos las mostramos en las redes que son cosas que la gente muchas veces no se imagina y no solo impublicables sino que también somos muy cuidadosos con lo que publicamos y con lo que no publicamos pero si yo te contesto esa pregunta mucha gente se me va a molestar porque la gente se llega a pegar tanto con los casos o se llega a penetrar tanto con los casos que a mí también me pasan muchas oportunidades entonces que puedo llegar a atender un sinfín de casos pero me comprenetro con todos entonces he pasado situaciones que me han dejado enseñanzas con cada uno de los casos que he aprendido y he pasado por situaciones súper fuertes encontrarme con personas que desafortunadamente están en situaciones súper complicadas y después de un videíto como lo puede llegar a decir una persona que vaya a criticar la vida les da un giro de 180 grados entonces de verdad yo creo que es la intención de tener la posibilidad de que la gente sienta la motivación de ayudar y bueno te pudiera realmente podemos estar hablando acá todo el día de casos que hemos atendido para hablarte de uno de los más actuales hace poquito en enero comenzamos un proyecto musical y eso lo he contado desde que llegué a la República Dominicana porque realmente la música es una de mis grandes pasiones al igual que el deporte el artista él tiene muchas cosas me gusta mucho la música y el deporte y empezamos a regalar videos musicales a jóvenes talentos que nos encontramos en las calles de Venezuela videos a nivel profesional para darles exposición y hemos tenido la posibilidad en dos oportunidades de esos seis videos musicales que hemos sacado no como tal no lo firmamos pero les regalamos un video musical los llevamos a un estudio los producimos y este muchacho Dios mío los producimos de manera profesional e incluso cuando sus ídolos o sus artistas favoritos van a presentarse a Venezuela de estos seis casos dos han tenido la posibilidad de cantar en el escenario con esos artistas frente a más de 10 mil y 20 mil personas y son cosas que solamente se hacen cuando uno utiliza las redes como una herramienta para lograr cosas que pueden parecer increíbles pero al final no lo son Manuel consideras tú que hay muchas personas por ejemplo aquí en República Dominicana hay personas que ayudan a otras pero con un beneficio tú consideras que hay muchas personas que utilizan esto que tú estás haciendo pero para beneficiarse ellos mismos 100% yo creo que no solamente en el tema de las ayudas sino que en muchas oportunidades la gente hace las cosas bien o las hace mal y cuando uno hace las cosas de corazón más que todo en este tipo de temas que tienen que ver con acción social la gente se da cuenta tú digas lo que digas hagas lo que hagas es algo que la gente ve y puede percibir detrás de los videos cuando las personas hacen las cosas por interés y hay intereses ocultos eso también se nota así la persona diga todo lo contrario entonces yo creo que eso es en todas las ramas la gente en algunas oportunidades siempre tiene algún tipo de interés pero cuando uno tiene un objetivo claro y un fin las personas al fin y al cabo serán las personas responsables de decir con las intenciones reales que tú haces las cosas dame un permisito y discúlpame sabes que me llama mucho la atención de ti que tú de ser de Venezuela que para nadie es un secreto la situación que ha estado pasando Venezuela sin tu poder prácticamente iniciaste esta labor ¿qué fue lo que realmente te motivó tú a hacer esto? sabes que hace poquito lo dije en una entrevista y es porque me lo han comentado muchas ocasiones a mí me impresiona que seas de Venezuela yo creo que no hay una cosa que me pueda hacer sentir más orgulloso y no solamente a mí porque no soy yo solo somos un equipo con el cual hemos tenido la posibilidad de recorrer el país y otros países no hay cosa que me haga sentir tan orgulloso que llevar mi bandera a todas las partes a donde voy entonces me dicen mira con tan complicada que está la situación no solamente en Venezuela sino en muchos países de Latinoamérica tú sales de Venezuela a llevar la voz y alzar la voz de las personas que de alguna u otra manera no pueden visibilizar sus historias de vida en las redes y al mismo tiempo tú al ser de Venezuela vas a ayudar también a otras ciudades y a otros países yo creo que no hay mayor orgullo y mayor satisfacción que pueda tener yo a llevar siempre mi bandera en alto y a causar esas impresiones porque la gente se impresiona a decir mira tú eres de Venezuela ¿por qué sales de ahí? Manuel tú sabes que yo pienso que la inspiración es algo que nutre muchísimo pero al mismo tiempo esos jóvenes que quisieran hacer algo en lo que se quieran dirigir ven tu historia y se inspiran pero ¿qué estratégicamente tú puedes decirle que tú hiciste que te funcionó para que ellos también puedan aplicarlo? sencillito perdí el miedo te lanzaste perdí el miedo y lo he dicho en un sinfín de oportunidades como me hubiese encantado haber perdido el miedo antes porque yo y tú eres un bebé ¿no son 25 años? 25 años ya tú sabes es que Manuel el tiempo de Dios es perfecto es correcto y quizás te estaba preparando mucho más para que tus ayudas lleguen a personas que realmente la necesidad es lanzarse Manuel para cerrar porque ya estamos finalizando esta entrevista quisiéramos que dures más con nosotros y el compromiso también apremia Manuel ¿cómo se describe en tres palabras y también ¿cuáles son esas metas más fuertes del 2024? tremenda pregunta porque no soy una persona que suele como autodescribirse siempre es como estar de este lado de la pantalla y las personas son las que califican pero yo creo que va muy de la mano con otras respuestas que te pude proporcionar me siento una persona altamente perseverante soy súper metódico con las cosas que hago yo creo que esa sería la segunda palabra me gusta que todo sea exactamente como tiene que ser cuando tiene que ser súper organizado con mis cosas y terco yo soy terco como no tienen idea terco a la hora de trabajar de que me gusta tener de forma positiva de forma positiva porque al fin y al cabo eso me funciona para que todas las cosas resulten relativamente bien a veces es un arma de doble filo porque me gusta tener como todo bajo el control pero muchas veces entendí y tuve como enseñanza que uno no puede tener todo bajo el control las cosas que están bajo mi control yo intento que salgan de la mejor manera posible y para bajar las ansias las cosas que estén fuera de mi control yo dejo que Dios se encargue de que cumplan su camino ay Manuel Conecta un aplauso para Manuel Conecta un placer Manuel muchísimas gracias Manuel quiero decirte que no desistas a pesar de que no todo el mundo es como tú siempre van a haber más los malos que buenos pero uno aporta aunque sea un granito de arena para el cambio en algún momento todos van a cambiar y espero que de verdad tus ayudas y tu aporte llegue a mucho más países a muchas personas que realmente la necesitan de verdad aquí tienes una nueva seguidora me siento orgullosa de ti claro que si das tus redes sociales y a donde más también te vas a dirigir luego de que salgas de la República Dominicana para todas las personas que quieran seguir el trabajo social que estamos haciendo pueden seguirnos en todas las redes sociales como arroba Manuel Conecta y no te puedo decir a donde me voy después acá porque es un secreto y después después la arruino muchísimas gracias Manuel de verdad que sí bueno señores si no estás en la red no estás en nada no somos un programa cualquiera en la red llegó para quedarse somos la conjugación de belleza e intelecto las mejores noticias actualidad política farándula sociales e invitados de lujos porque todo está en la red Crow Studios presenta en la red con nosotros sus presentadoras oficiales Isbeli Soto Jainel Hungría Adens Naranjo y Grace Reyes bienvenidos a en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada R R R Chau.